Mi nombre es Mario Lavista, soy miembro del Colegio Nacional y quiero hacerles una cordial invitación al concierto que ofrecerán los pianistas mexicanos Alberto Cruz Prieto y Alejandro Barrañón el próximo jueves 7 de mayo a las 7 de la noche en la sede del Colegio Nacional en Donceles 104. Se trata de un programa con música de Claude Debussy para piano a cuatro manos. Dos de las obras que se incluyen en este programa fueron escritas originalmente para orquesta. La primera es el maravilloso preludio a la siesta de un fauno inspirada en el poema de Estefano Alarmé, La siesta de un fauno. Esta obra es sin duda uno de los encuentros o constituye sin duda alguna uno de los encuentros más afortunados entre música y poesía. Esta obra es de 1894 y se estrenó ese año en París con un inmenso éxito y se trata de una obra que de alguna manera abre las puertas y abre las ventanas a una manera diferente de hacer música. Bien podría decirse que con el periodo de la siesta de un fauno la música respira de otra manera. Aspiramos de alguna manera un nuevo perfume, una fragancia diferente. Muchos años después, en 1910, el gran músico Maurice Rabel, que adoraba y amaba profundamente esta obra, realizó una transcripción para piano a cuatro manos, que es la que escucharemos en el programa que ofrecen estos dos espléndidos pianistas. La otra obra orquesta, incluida en el programa, fue escrita y estrenada en 1905, también en París, y es el poema sinfónico El Mar. En esa época, Debussy es ya un célebre compositor y sobre todo es el compositor del preludo de la siesta de un fauno y de la ópera Peleas y Melisandes y se espera de él que continúe esta manera o esta vía que había elegido Debussy con Peleas y Melisandes. Sin embargo, sabemos de la profunda animadversión que tenía Debussy a repetirse y con esta obra renueva una vez más su lenguaje musical y deja atrás la sombra de Peleas y la sombra de Melisandes. El mismo Debussy, en 1905, realizó una transcripción para piano a cuatro manos, que es la que escucharemos en el concierto. Las otras dos obras fueron escritas originalmente por Debussy para piano a cuatro manos. La primera es la pequeña suite en cuatro partes de 1889. Es la obra de un muy joven compositor de apenas 25 o 26 años que está buscando su propia escritura, que está buscando su propia voz. Muchos años después, en 1914, compone los seis epígrafes altivos, basados en los poemas de su mejor habido, de su amigo entrañable, el gran poeta Pierre Louis. Esta obra es una de las últimas obras que escribió Debussy. Como ustedes saben, vivió en 1918 y quedaban muy pocos años, le quedaban muy pocos años de vida y además coincide con la Primera Guerra Mundial. Así que Debussy, a partir de esta obra, escribió apenas unas cuatro o cinco obras más. Se trata de una obra de amadurez, con un lenguaje sumamente sofisticado, pero sin embargo, dentro de una textura, diría yo, muy sencilla, pero de una sencillez llena de sabiduría. Los invito una vez más al concierto que ofrecerán los espléndidos pianistas mexicanos Alberto Cruz Prieto y Alejandro Balañón el, repito, próximo jueves 7 de mayo a las 7 de la noche en la sede del Colegio Nacional.